Ojalá que no te traten mal Y en verdad lo deseo Y no te olvides que para lograrlo Tendrías que cambiar lo bueno por lo malo Llevas mi maleta llena de recuerdos Y mi pasado Camina sin preocupaciones No vayas a mirar atrás Sigue adelante Que yo estaré pendiente de ti Pidiendo a Dios que nada te falte Camina sin preocupaciones Yo me codijaré con tus recuerdos Pero si un día quisieras volver Aquí te espero Era obvio que te ibas a ir Yo no puedo desear ningún mal Si te amo Lo que hagas Quiero verte triunfar Camina sin preocupaciones No vayas a mirar atrás No vayas a mirar atrás Sigue adelante Que yo estaré pendiente de ti Que yo estaré pendiente de ti Pero si un día quisieras volver Pero si un día quisieras volver Aquí te espero Aquí te espero Aquí te espero Aquí te espero No vayas a mirar atrás No vayas a mirar atrás ¡Gracias!